El tema de sus amigas, dos rosas, coxita, claro que sí, compadre, listos, dos, tres, cuatro. Muy buenas noches, San Martín Pérez, buenas noches. Bueno, primeramente queremos felicitar a todos los padrecitos hoy en su día. Y bueno, también queremos agradecerles al mayordomo por habernos invitado. Es un gran honor estar aquí con ustedes esta noche. Somos casi vecinos, nosotras venimos de San Martín Sabinillo, así que es un gran honor estar aquí con ustedes. Y bueno, aquí les vamos a cantar la primera canción, El Toro Padomo. ¡Échale muchachos! Soy como el dolor palomo que habita en la prudencia atómico, pero me asomó. Dice que en el mar se junta la guardé, todos los ríos también las mujeres juntos. Muy debajo de la arena corre el agua y no la vemos más, porque queremos miedo. Y bueno, aquí les vamos a cantar. Y bueno, aquí les vamos a cantar. Y para que salga loca, amanece, y salga por lo que no le quiera de todo. La piedra que ha sido volando, la cosa recibiendo la mujer que ha sido romántica, hoy en la dejas a un pie. Dice que me iba borrando por venir, en mi las dos mamás quizás va a cantar un beso de todo el maldor. ¡Muchísimas gracias! Bueno, aquí estamos para contrasernos, a los que no nos conocen, nosotras somos huerto dos rosas, y bueno, a los que nos conocen por Facebook y YouTube, y saben que canciones cantamos, aquí la pueden venir a pedir, y si la traemos en el territorio, la cantamos conmigo. ¡Muchísimas gracias! 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 Yo me dormí, duerme, viene mi vida, la dueña de mis amores, ven y el flor de las flores, ven a hacerme feliz. Si te preguntan si te amo yo, pronto contesta y diles que no. Si te preguntan si te amo a ti, pronto contesta y diles que sí. Duerme, viene mi vida, la dueña de mis amores, ven y el flor de las flores, ven a hacerme feliz. Y ahí le entregó flor de las flores, muchísimas gracias a todos. Y ahí por ahí al audio, si le pudiera subir un poco más a la guitarra, al acompañamiento, por favor, se lo agradecería. Y también a su rato, un saludo, 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 hasta California, con muchísimo cariño. ¡Oh, yo, yo! Adiós te amare, doble, 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 doble. Adiós te amare, al fondo de mi vida, no pienses que te olvide por otro nuevo amor. Cuando oigas que te diré adiós con tres mil vidas Serán tres mil suspiros de mi pobre corazón Y usted que te ha notado que ya no puedo verte Ya vivo enamorado gozando de otro amor Cuando oigas que te diré adiós con tres mil vidas Serán tres mil suspiros de mi pobre corazón Adiós y aparte de luz del canto de mi vida Cuando oigas que te diré adiós con tres mil vidas Serán tres mil suspiros de mi pobre corazón Yo sé que te ha notado que ya no puedo verte Que vivo enamorado gozando de otro amor Cuando oigas que te diga adiós con tres mil vidas Serán tres mil suspiros de mi pobre corazón Y ahí les quedó tres suspiros, muchísimas gracias Hay que ver compadre, ¿dónde están todos los padres? Hoy se perfecta en este radozo día Estos bonitos vueltos dos rosas Para los padres de hoy en esta bonita noche Aquí en San Martín Pérez por primera vez Padre, hay otro bonito tema Aparte de a ver si la conocen Un tema de ginto, un éxito muy conocido Esto se llama Noche Cenebrosa Con grita, esto dice suena Al grito y sabor de sus amigas Cuento dos rosas, compadre En una noche el Cenebrosa y fría Como las hojas del silencio me pasaba Y a sufrirme en un relo tal vez sería Que la gente vea un sensable que va a dar A una mujer que amor la me ha ofrecido Con regla mientras ella fuera firme A fin de verla y en su pecho a discodidos Y a su madre, no a sír, mi vida En el gobierno, no es tu nombre, la profetera de ingresos, yo no confieso más que un pobre corazón. Anda, mujer, con Dios que te bendiga, ya te confíes, no habiste hecho la pontea. En el gobierno, no es tu nombre, la profetera de ingresos, yo no confíes, no habiste hecho la pontea, ya te confíes, no habiste hecho la pontea, ya te confíes, no habiste hecho la pontea. Me pidieron el camión pasajero, el vato gacho. Y bueno, pues aquí les va esta otra hermosa canción, se llama Cartas Marcadas, y esperamos que las viste. Y échale, Emily. ¡Gracias! 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 Puerto Dos Rosas, directamente desde California, compadre y originaria de su comunidad de San Martín, San Vigilio. Para quien cree que salga en el rito del borracho, pariente, porque viene otro tema de Puerto Dos Rosas, de esto se llama Capón Teodoro, dice, suena. Más o menos aquí, compadrito, otro rito. Claro, mi compadre, vamos con otro rito. Vamos, vamos, pasa por son para que lo disfruten. Toda la mesa bonita. Y aquí les gusta nuestra canción, se llama Cajita de Oro. ¡Suscríbete al canal! 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 Como lo ves después de todo si vas a seguirte y es como crezco la boya de oro Buscar otra en tu lugar a ti te voy a contar pa' que me hagas que no te lloro Buscar otra en tu lugar a ti te voy a contar pa' que me hagas que no te lloro Música Puedes andar conmigo, mirándote, vuelvo al enocho, contando de mil amores Música Que no se va a joder, que me vas a convencer, porque en el mundo hay mejores Música Puedes andar conmigo, mirándote, vuelvo al enocho, contando de mil amores Música 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 Recuerdo aquella tarde había terminado, me dejaste llorando Y ahí les quedó un camión de pasajeros complacido para todos nuestros amigos Bueno y queremos saludar a todos los mayordomos A Alfonso Díaz Salvador, a Oscar González Suárez A Eleuterio Salazar, Ismael Méndez Flores Y saludos a los que se encuentran en los Estados Unidos A Policiana Díaz, a Cruze Díaz, a Jesús Díaz, a Maurino Díaz A Polinar Méndez Suárez y Concepción Flores Cruz Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por todo lo que hacen Y especialmente por hacer esta noche posible Nos estamos pasando de maravillas y bueno, esperemos que se desigual Bueno, aquí continuamos con estas bonitas canciones Claro que sí, compadre, vamos a seguir complaciendo a toda la mi gente bonita de aquí de San Martín Pérez Vamos a esa gente que está chocando Un saludo para todos los camaradas que están aquí enfrente grabando Hoy es esta bonita noche, por primera vez, San Martín Pérez, a favor, San Mariette Un saludo para el compas, el de vino, que gusto, mucho cariño Que también está pidiendo la canadilla de Mato Barco Y también un saludo para la familia Díaz López de Santa María, California De parte del Antonio Díaz López Mucho cariño, plazo, plazo Y también un saludo a todos los camaradas de San Martín Pérez Y también un saludo a la familia Ortiz Lita, hasta Tijuana Claro que sí, compadre, vamos con esta bonita rola que dice y suena más o menos así Se lleva mi gordita para todos ustedes, compadre Y también un saludo a 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 todos ustedes, compadre El cancho para los diitos se llevó mi corazón Y nos amábamos, y nos besábamos Nos abrazábamos, y nos jugábamos, y nos besábamos Y nos creábamos, y nos gritábamos Nos contemplábamos, nos tocábamos, nos mirábamos Nos contemplábamos, y nos besábamos Algués de ti te estupido, en los brazos de otro amor Fuimos los dos tan preciosos, que jamás voy a olvidar Tantos momentos preciosos, que vivimos todos igual Y nos amábamos, y nos besábamos Nos abrazábamos, y nos besábamos Y nos jugábamos, y nos gritábamos Nos contemplábamos, y nos tocábamos, y nos tocábamos ¡Algués de ti! Claro que sí, compadre, y a toda mi gente bonita, vamos a seguir con esto Los rosas, todo bien, mucho compadre, nos pasan mucho para terminar esta gran noche Con todos los padres de Zapatín Pera ¡Digamos salud, compadre! ¿Dónde está el grito de esos borrachos hoy en esta noche? ¡Claro que sí, compadre, y en un ratito más También regresan los primos de Guamá, Caparite Esperanza Tauvo, damos el pase a Sheida, Caparite Muchas gracias Y también aquí les hablamos, un abrazo Para la comunidad de Cristo Mendoza Y el especial para la comunidad de Cristo Que la fija en los Estados Unidos Y bueno, para ti nos pidieron pajarín enamorado Una de nuestras amigas aquí La vamos a curarte con mucho cariño Y seguimos en esta bonita noche Contraciendo a toda mi gente bonita De Zapatín Pera Y todos nuestros profesores parientes Hoy en esta bonita noche ¡Digamos salud con sus amigas Ruedo, dos rosas, compadre! Vamos a seguir contraciendo a toda mi gente bonita Esto es al ritmo de nuestra religión Una ingenia, duro, tradicional, pariente Para toda mi gente Que estaba bien en esta bonita noche En este caso es de Zapatín Pera Vamos a seguir Prendemosle su fuerte aplauso a sus amigas Cuento, dos rosas, pariente Esto dice, suena Arritmo, por favor Cuento, dos rosas para todos ustedes Muchísimas gracias Y aquí les va el pajarín enamorado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a volar a morir a solos perros Y a todos cuentas que quieren robarte los raros brillantes en tus ojos negros Siempre que me miro muy cerca a pasar oigo un pajarillo que empieza a cantar Es un pajarillo que obtigo en su paula que dentro de mi alma quisiera volar Este pajarillo se llama el amor, oye como canta su alegre canción Mira que bonito te sientes tus alas, si la ves ya está ahora en tu corazón Mira que bonito te sientes tus alas, si la ves ya está ahora en tu corazón Y que llores José Quinto lloro Este pajarillo se llama el amor, oye como canta su alegre canción Mira que bonito te sientes tus alas, si la ves ya está ahora en tu corazón Mira que bonito te sientes tus alas, si la ves ya está ahora en tu corazón Y hay que ser hoy, un pajarillo enamorado hace muchísimo cariño Muchísimas gracias Y bueno ahora vamos con una canción que un día interpretaron las hermanas Huerga y su cerdas la canción la canción carcas marcadas con carta abierta de dulce miento y también un cerudo a la familia suabanda su parte de Quiriana con un chisro que va y échale cheo ¡Gracias! 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 ¿Cuál es lo que te interesa, te apones todo el espíritu? ¿Cuál es lo que te interesa, te apones todo el espíritu? ¿Cuál es lo que te interesa, te apones todo el espíritu? No, necesito respuestas Y bueno, ahora continuamos con una canción llena de dolor Aquí de su hija Ana, que lo quiere muchísimo Y también para toda la familia Cruz González, con mucho cariño También queremos mandar saludos para Flavio López, Pándido López, Gerardo López, Fausto Ramírez Y para el profe Pautonomé, 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 disfruten Y les gustaría que lo cumplas Si éramos con la canción ojitos verdes Bueno, ya van varias personas que nos piden ojitos verdes Así que nos vamos a congater Gracias, Juan, mucho cariño A toda esa gente bonita que está pisteando Van a acompañar con ojitos verdes, con estos dos rosas Hoy con ustedes en esta bonita noche, compadre Esperemos este efecto total, total agrado Para toda mi gente bonita de San Martín Pérez Hoy en esta bonita noche, compadre Con estos dos rosas para todos ustedes Con esta rola que le están pidiendo Ojitos verdes Y la familia con edad no está pidiendo novio Despuntado, claro que sí, los vamos a compraser Aquí más adelante ya tenemos la canción en el territorio También un saludo a la familia Flores Flores De parte de la familia de Lasco Por este muchísimo cariño Un saludo a todos ustedes ¡Gracias! 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 Fue la fuega palomita, pero si a mi vida vuelve Hace el mundo un poquito, pero tiene que ser fuerte Cuando voy por el sol, como si me pido a la vez Hace el mundo un poquito, pero tiene que ser fuerte ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estarás? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Lo enamoró Y su subito fue lo que doy la Vamos a mandar más saludos para Eloy López, Emiliano López, Ramírez, para Alberto López Ramírez, Eugenio López Ramírez, que está en Oregon, creo. También saludos para Bernardino, de parte de Florencia Ramírez Mendoza, con mucho cariño. También saludos de parte de Gabriel Grisera, más gracias para los Estados Unidos. También saludos para los familiares, Víctor Guiera Zaragoza, Enriqueta Riela López y Delfina Rivera Zaragoza, con muchísimo cariño. Un saludo para la familia Estrada también, un saludo para Jennifer Méndez, Aronceli Flores, Adela López, Carmela López Aguilar. Nos están pidiendo ojitos negros y me quieren bruncar. Tal vez... 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 Por un amor que me ha abandonado Que ha despreciado mi corazón Adiós te pido Que nunca vuelvas Fue mi destino Que nunca vuelvas La maldición La tíomónima de la expresión Me ha abandonado Fue mi destino La maldición La tíomónima de la expresión Por un amor que me ha abandonado Con los cuñales de pie en mi pecho He hecho un brazo Mi corazón La tíomónima de la expresión Se pido Que nunca vuelvas Con los cuñales de pie en mi pecho La maldición La maldición La maldición La maldición La tíomónima de la expresión Me ha abandonado Sin comprensión La maldición La maldición La maldición La maldición La maldición Mi hermano Carmelo Díaz López Francisco Díaz López Desde Santa María Tan Quiero un saludo Para de ver Que se encuentro En Santa María, California En Santa María Están sufriendo La canción El bajo Bacho Bueno, ya vamos a conocer a todos nuestros amigos que nos están viviendo el vato gancho. Espero que se escuchen todos los gritos, pues. ¡Eso! ¡Viva la mujer! 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 Mi patadón es el reto que yo me trae en el vestido Y no en los grandes leyes, porque también soy venida Me gusta tomar su reto con toda mi valofía Me gusta tomar su reto con toda mi valofía Moror oía Me gusta tomar su reto con toda mi valofía Me gusta tomar su reto con todo mi valofía Me gusta tomar su reto con toda mi valofía Lo daré con mi cución La mujer es una cantina Pero eso no es un camino Y si el dinero te pide Ayúselo con alegría Para que nunca se olvide Yo daré la vida a tu tío Yo se agravó el candí Señor, es hasta mañana Deberías por candí Hacemos lo arrasco Hacemos por cabrín Yo se llené a ser todo Y ahí les quedó el alpanel Muchísimo cariño Gracias, compadre Gracias a la muchacha Anda bien ¿Cómo está mi gente? San Martín Pera San Martín Pera San Martín Pera La chocóca, mi grupo ¿Leo? ¿La fría? ¿Se acuerdan? ¿Ya, Julio? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo? ¿Tú o le parlan? ¿Qué? ¿Se acuerdan? Yo no estaba en la región de San Juan 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 de San Juan. Yo no estaba en la región de San Juan de San Juan de San Juan de San Juan. Yo no estaba en la región de San Juan de San Juan de San Juan de San Juan. Muchísimas gracias, pues no tenemos palabras para agradecerles, la verdad es un honor para nosotros estar aquí, es nuestra primera vez, nuestra primera presentación aquí en Oaxaca, así es que nos sentimos muy afortunadas y es un día, una noche que nunca vamos a olvidar y siempre vamos a llevar en nuestro corazón. Nos trataron muy bien y nos llevamos una hermosa experiencia, son gente muy noble, muy bonita, así es que muchísimas gracias por todo. Bueno, antes de continuar, queremos mandar unos saludos para la familia Díaz, López Rodríguez, de parte del compa Sami, también saludos para el compa Mario González, Emilio Martínez, para el Tomás Solo y su grupo Los Plebes de Guerrero, y para el grupo Evolución de Oaxaca, de parte de su amigo Raimundo, y dice que le podemos placer con la canción Carta Jugada. Y bueno, esa sí la traemos, así es que íbamos a poder. Y también saludos para Joan Hernández, muchísimo cariño. Y también saludos para la familia Cruz Mendoza. La familia Toledano, saludos, también está pidiendo la canción El Novillo Despuntado y El Hijo Desobediente. Traemos El Novillo Despuntado. La familia Toledano, saludos, también está pidiendo la canción Carta Jugada. La familia Toledano, saludos, también está pidiendo la canción Carta Jugada. La familia Toledano, saludos, saludos, también está pidiendo la canción Carta Jugada. La familia Toledano, saludos, también está pidiendo la canción Carta Jugada. ¡Gracias por ver el video! 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 Despertimiento Y si otra vez Necesito ser completo Conceder 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 Gracias Gracias Que estoy aprendiendo Y bueno, aquí nos pidieron el toro para otra vez Muchas gracias Conceder Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, y aquí vamos con la última canción y nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí reunidos, reunidos con nosotras esta noche. Fue una noche increíble y nos llevamos un hermoso recuerdo. Nos las pasamos increíbles con ustedes y esperemos que ustedes igual con nosotras. Y bueno, aquí vamos con Pilares de la cárcel, con muchísimo cariño para todos los padrecitos hoy en su día. Claro que sí. Pilares de la cárcel Por amor me lleva preso Por las calles de Loreto Y cuando viste que en la cárcel me llevaban te devolviste Pilares de la cárcel 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 Muchísimas gracias a todos Y hasta la próxima Muchísimas gracias Pilares de la cárcel 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 Negros ojos, de chinas, de sabias que enloquecen a todo mi amor Yo por ello daría si pudiera alma, vida, alma, que en el corazón, cuando vida y tu vida en el corazón Ahorita que vienes herida de las malas, bajo el canchador Ahorita que vienes herida de las malas, mientras duerme y descansa, mi amor Código entre ellos y sus padres no quieren que a tu cuerpo me acerque a cantar Ahorita que vienes herida de las malas, mientras duerme y descansa, mi amor Ahorita que vienes herida de las malas, mientras duerme y descansa, mi amor Yo me voy, me despido, yo la cruz a tener yo, de volver a ver Ahorita que vienes herida de las malas, mientras duerme y descansa, mi amor Ahorita que vienes herida de las malas, mientras duerme y descansa Ahorita que vienes herida de las malas, mientras duerme y descansa, mi amor Ahorita que vienes herida de las malas, mientras duerme y descansa, mi amor Ahorita que vienes herida de las malas, mientras duerme y descansa, mi amor Ahorita que vienes herida de las malas, mientras duerme y descansa, mi amor Ahorita que vienes herida de las malas, mientras duerme y descansa, mi amor Ahorita que vienes herida de las malas, mientras duerme y descansa, mi amor Ahorita que vienes herida de las malas, mientras duerme y descansa, mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!